Bueno, sí, la verdad son tres puntos importantes para nosotros, para poder seguir peleando y ahí ver qué pasa y a ver si podemos campeonar o no, pero bueno, seguimos con toda la motivación para terminar bien el campeonato. Bueno, la verdad ya lo vengo hablando, ya lo vengo diciendo que me está dando mucha confianza y lo único que retribuírselo es ahí dentro del campo haciendo las cosas bien y creo que lo voy haciendo y seguiré así cada vez que me dé la confianza. Bueno, la verdad sí, pero igual seguimos pensando en nosotros todavía, ahora que ganamos acá queda pensar en el siguiente partido que viene y afrontarlo de la mejor manera y ganarlo, nada más.